Juan José Barlín, felicitaciones, el más rápido de este entrenamiento del turismo carretera. Sensaciones iniciales que te ha entregado el Chevrolet. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre es bueno comenzar así, más en un circuito como este. Podíamos aprovechar muy bien el entrenamiento y trabajar mucho el aerodinámico para buscar un equilibrio, tanto a la hora de frenar y de volar como de ir rápido por derecho. Y bueno, en el receso se ha trabajado mucho y evidentemente ha dado su fruto en esta primera prueba inicial, pero bueno, queda mucho. ¿Cuánto sirve también en lo personal, en lo anímico, este resultado parcial para afrontar el primer día de actividad? Sin duda que sirve muchísimo. Venimos de tener una carrera que se nos escapa en termas y bueno, la verdad que queremos remancha cuanto antes, ¿no? Y tener una buena herramienta acá abre oportunidades. Pensando también en lo que es el auto y la clasificación inicial, ¿hay que hacer algún retoque? ¿Se quiere probar con alguna otra variante de puesta a punto? Sí, sí, vamos a hacer algunos retoques para la hora de clasificar con algunos cambios que vamos a estar volviendo de lo que probamos ahora. Pero bueno, en un principio ha sido bueno y eso me deja tranquilo. Pensando también en lo que es el auto en la vuelta rápida, ¿cómo encontraste el circuito? Porque hay una condición de clima cambiante. Sí, sin dudas, hay una pequeña llovizna y mucha humedad. En la tanda nuestra ha estado mejor la pista que en la primera, sin dudas. Pero bueno, sigue habiendo algún sector todavía húmedo, que molesta y creo que la pista puede seguir mejorando. Mago, muchas gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de este viernes aquí en Rafaela. Bueno, gracias cariño a toda la audiencia y un agradecimiento a todo el equipo.